La siguiente entrevista, lo hemos venido comenzando, el Poder Ejecutivo resolvió que a partir de la próxima semana comienza un retorno escalonado en la educación y por otro lado el gobierno decidió mantener las medidas vigentes hasta el 16 de mayo, fecha en la que se volverán a revisar las disposiciones en función de la situación sanitaria. Pero, ¿cómo es la situación o cómo ha sido la situación sanitaria en las últimas semanas y sobre todo cuáles son las proyecciones que podemos ir adivinando hacia adelante o previendo hacia adelante en función de lo que ha venido ocurriendo? Como decíamos al inicio del programa, el GACH presentó ayer un documento que sirvió de base, de hecho, para algunas de las decisiones que ha venido tomando el gobierno. Estamos en contacto con uno de sus autores, el doctor en Ingeniería y uno de los coordinadores del área de Modelo y Ciencia de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario, Andrés Ferraúd. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a ti. Andrés, primero ya vamos a entrar en algunos detalles y cosas que nos fueron llamando la atención del informe, pero me gustaría que nos dieras una caracterización general para ustedes. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Hay un par de elementos que surgen, digamos, como resumen, pero que capaz que a la gente le dicen poco. El nivel 4 de transmisión comunitaria, la capacidad del sistema limitada, la posibilidad de respuesta del sistema sanitario, pero vos cómo caracterizás la situación para que podamos entenderla. ¿Nos escuchás? Bueno, un poco la conclusión del informe es que estamos en una situación muy grave, ¿no? La conclusión del informe es que estamos en una situación muy grave de la pandemia. Digo, los indicadores definidos por la OMS son TC4, como decíamos antes, cuarto nivel de transmisión comunitaria, pero no hay que ser científico, no hay que ser integrante de la OMS para darse cuenta que estamos en una de las peores situaciones de la pandemia en Uruguay. Todos los indicadores se han disparado durante el mes de marzo y continuando en abril, y eso hace que la situación hoy en día sea realmente muy grave, con el sistema de salud totalmente presionado por los ingresos y por las internaciones en CTI. Así que, por ese lado, me parece importante, como sociedad, calibrar que esa situación no es la ideal y tenemos que salir de esa situación. Ferragut, en el informe se habla mucho, se habla también del tema de la vacunación y de que en mayo no se van a notar efectos todavía de la inmunización de la población en cuanto a la baja de la mortalidad por COVID-19. Le hago esta pregunta porque se ha apostado notoriamente por parte del gobierno en la vacunación, que está bien porque se ha avanzado afortunadamente de forma muy rápida, pero claro, de acá que la vacunación surta los efectos esperados, el costo que hay en el medio en cuanto a las vidas y en cuanto al nivel de contagios sigue siendo muy alto, ¿no? Y desde el informe del GAL se sigue reclamando mayores medidas para evitar que el contagio siga en ascenso. A ver, a ver, yo quiero hacer una precisión sobre eso, si me dejan. Sí, claro. Que es lo siguiente. Nosotros lo que dijimos en el informe o lo que quisimos transmitir en el informe es que solo con la vacunación no podemos esperar una bajada de casos. Es decir, la idea es que hay que complementarlo con por lo menos mantener las medidas vigentes o revisar las medidas, por ejemplo, si se abren las escuelas, tomar medidas complementarias. Es decir, no podemos apostar todo a la vacunación. En ese sentido, el anuncio del gobierno de extender las medidas hasta mitad de mayo es bien recibido, digamos la verdad. O sea, si nosotros empezamos a abrir, un poco lo que hay que entender ahora es si nosotros hemos logrado, con lo que ha ocurrido desde marzo hasta ahora, durante el mes de abril, que si bien no se blindó y seguimos con valores altos de mortalidad, como decías vos, Nacho, lo que hemos logrado es frenar el crecimiento exponencial. Y estamos en una especie de meseta, que es lo que dice el informe. Estamos en una especie de meseta alrededor de los 2.700, 2.800 casos diarios de promedio. Y estamos en una especie de meseta con 60 fallecidos por día. Que es un número aterrador, es un 50% más de fallecidos en un día normal en Uruguay. O sea, lo que decía Leonardo el otro día, por ahí, de que es como que un ómnibus se caiga de un puente, o sea, vuelvo así, todos los días. Realmente es una tragedia y yo entiendo. Pero lo que quiero precisar precisamente es que mantener las medidas y sumarle la vacunación sí puede producir un efecto durante mayo. Lo que no podemos esperar es que solo la vacunación, y después larguemos todo, haga bajar los casos. Entonces, si no mantenemos las medidas individuales y colectivas, las medidas del gobierno, las medidas que el gobierno pueda poner, las medidas que cada uno puede tomar, de cuidarse del distanciamiento, del uso de tapabocas y todo eso, no vamos a poder esperar una bajada de casos en mayo solo por la vacunación. Entonces, tenemos que seguir insistiendo con esas cosas para que por fin podamos llegar a una situación un poco más controlada. Andrés, sobre ese punto me queda una duda y es, vos hablabas de que si empezamos con el regreso a la presencialidad, habría que tomar algunas medidas complementarias, aún en este regreso escalonado, o lo hablabas de si se diera un regreso completo, o para cuando se dé un regreso completo. Bueno, es muy difícil calibrar, ¿no? O sea, estamos tratando de operar un sistema que no conocemos bien cómo funciona. O sea, si es dicho como ingeniero, es un poco eso. O sea, no sabemos cuál va a ser la respuesta de ir retomando las clases. Si tenemos algunas leñas generales, o sea, a mí me gusta hacer la analogía del escobillero de las llamadas, ¿no? O sea, el sistema del escobillero, ¿cuál es? Tiene un escobillón que quiere mantener arriba de su mano equilibrado, ¿no? Entonces, cuando el escobillón se desequilibra un poquito y se mueve, con unos pequeños movimientos de la mano, más o menos lo lleva al lugar. Ahora, si el escobillón se desequilibra completamente, el esfuerzo de control que tiene que hacer y los movimientos que tiene que hacer son mucho mayores, ¿sí? Entonces, en esa analogía, la epidemia es un sistema inherentemente inestable. Si nosotros no hacemos nada, los contagios la van a llevar a niveles que ningún sistema de salud puede soportar. Eso es lo que se ha visto en otros lugares, y es lo que inherentemente las cosas que funcionan por contagio realizan, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de control que tenemos que hacer tiene que ser importante. Y tenemos que irlo midiendo y realimentando a medida que lo vamos haciendo. Entonces, a mí lo que no me gusta, si se quiere, en una opinión personal, lo que no me gusta del plan de retorno a clases, que yo comparto que tiene que volver a la presencialidad, lo que no me gusta es que no esté atado a más indicadores o a más idea de bajada de casos, etcétera, sino que haya un cronograma que después quizás la propia realidad le pase por la red. O sea, puede pasar que... A mí me gustaría que el programa de retorno a clases estuviera más atado a niveles de indicadores o a una realimentación por parte del sistema. O sea, lo que propone el GACH, por ejemplo, de que entre la vuelta a la presencialidad en cada nivel haya en ese lapso tres semanas de separación entre un nivel y el otro, ¿ustedes ven que no se está siguiendo ahora por parte del gobierno, que debería ser más en esa línea y además en base a más datos que todavía no están? ¿Eso es lo que usted dice? Claro, o sea, a mí, en realidad, el de las tres semanas, que es el otro informe, yo no participé como pedacorte, tampoco es una cosa que me guste, es una guía nomás. Es una guía, tres semanas. A mí, en realidad, a mí me gustaría, y de vuelta es una opinión personal, la opinión del GACH es el informe, ¿está? A mí lo que me gustaría es tener más conciencia de, bueno, si la situación mejora, bueno, damos un paso más. Si la situación mejora, damos un paso más y tener mojones cada cierto tiempo, puede ser una semana, dos semanas, tres semanas, para revaluar las situaciones. Ferragut, se nos está cortando, perdón, disculpen, se nos está cortando la comunicación, vamos a intentar restablecerla para que se escuche bien, porque venimos con un delay, con un retraso, y además ahora ya directamente no se lo podía escuchar en la comunicación, por Zoom, vamos a tratar de contactarlo telefónicamente. Estamos hablando con Andrés Ferragut, doctor en Ingeniería, uno de los coordinadores del área de modelo y ciencia de datos del GACH. Y uno de los autores del informe que se conoció ayer. Claro, él aclaraba que es verdad, él participó del primer informe, del informe más extenso sobre la situación epidemiológica del país, no del otro informe que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad, pero estaba brindando igual su opinión respecto de que él considera que para volver a la presencialidad tendría que basarse en una mayor cantidad de datos y además ir cada tanto evaluando. A mí lo que me deja la sensación de lo que dijo, que ahora le vamos a preguntar, es si podría llegar a ocurrir lo que el propio presidente dijo que no quiere que les pase, que es volver a la presencialidad y tener que de vuelta ir para atrás. Ferragut, ¿nos escucha? Sí, sí, disculpen la mala conexión. No hay problema, no hay problema, son cosas que pasan además en estas épocas de pandemia constantemente. Le quería preguntar sobre esto que usted decía, ¿usted considera que podría pasar lo que el propio presidente dijo que no quiere que les pase al gobierno, que es volver a la presencialidad y que después la realidad de los casos de los contagios lo lleven a dar nuevamente marcha atrás y eso genera una mayor irregularidad todavía de la que ya existe en el sistema educativo? Sí, esperemos que no, esperemos que no, pero nadie lo puede afirmar. Con los datos de hoy nadie lo puede afirmar. A mí me gustaría que las clases vayan comenzando y que el cronograma se cumpla y que ojalá los juristas puedan volver a clases. O sea, eso es bien claro, pero nadie puede saber lo que va a pasar mañana y bueno, lo mejor que podemos hacer de vuelta, el mensaje no tiene que ser de alarma, sino más bien lo mejor que podemos hacer para acompañar esa reapertura es todos y cada uno tomar las medidas no farmacológicas que se pueda e continuar con el uso de tapabocas y con el distanciamiento y con los cuidados que podemos tener para que la situación no empeore. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es muy grande para volver a bajar los casos y aliviar la presión sobre el sistema de salud. Raúl, vuelvo a un punto anterior, pero me gustaría precisarlo, porque ahí sobre las perspectivas futuras se habla de un mes de mayo que puede ser tan malo como el mes de abril que está terminando de una manera terrible por su cantidad de fallecidos por el COVID. Pero a ver si entendí bien, si las medidas se mantuvieran, que ya se anunció que se van a mantener, es decir, se ha prolongado la vigencia de las medidas y la población siguiera en el mismo nivel de cuidado que está evidenciando hoy, ¿la vacunación podría hacer que mayo fuera mejor o no? Esa es la duda que me quedó. Yo creo que si los cuidamos, sí, pero todavía no tengo datos para afirmarlo. Es decir, hay un muy buen nivel de vacunación. Uno debería esperar a ver población realmente inmunizada recién ahora. Un poco el mensaje de Ra y de Blindar Abril tenía que ver con que hasta mayo no iba a haber una buena porción de la población con una inmunización fuerte. Entonces, por eso es que había que esperar a mayo. Entonces, uno esperaría que este mes empiecen a verse los efectos de la vacunación. De vuelta, si esos efectos alcanzan para bajar los casos, va a depender de cómo se acompañe con las otras medidas. De vuelta, es lo mismo. Si abrimos todo ahora, con las vacunas no va a alcanzar para bajar los casos y mayo va a ser peor que abril. Sí, mantenemos los cuidados, mantenemos un poco los niveles de movilidad que hemos visto. Entonces, uno podría esperar que sí, ahí sí, la vacuna la empate o la gane. Pero bueno, de vuelta, en futurología no se puede hacer. Cuanto más bajemos la movilidad, más ayudamos a que... La vacunación empieza a hacerse notar. Es así, digamos. Exactamente. Nosotros lo que queremos es bajar la tasa de reproducción de la epidemia, por ejemplo, que es lo que lleva a medida de si esto está creciendo o decreciendo. Esta tasa de reproducción, el informe se dice 0,95 como último valor a la hora de cerrar el informe. Si ya subió a 0,97, bajó a 0,96 y dependiendo de un mundo común en la mide, anda alrededor de uno. Quiere decir que estamos estables. O sea que lo que hicimos, lo que hayamos hecho como sociedad durante las últimas semanas, nos ha llevado a una meseta. Si seguimos con esa meseta y esperamos a las vacunas, bueno, podría empezar a bajar. Si ayudamos, bajando la tasa de reproducción, bajando los contagios y bajando la cantidad de casos, ayudamos a la vacunación, entonces el mes de mayo sí va a ser más suave que abril, esperemos, y podamos tener menos fallecidos, que en el fondo es lo importante. Ferragut, en este sentido que venís hablando, te voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero que es algo que estamos escuchando todos los días y es en la gente que se está vacunando, por suerte, esas planificaciones que aparecen para cuando la vacuna ya esté surtiendo efecto en el cuerpo. Es decir, el asado dentro de 15 días cuando ya estemos con la vacuna fuerte en el cuerpo o bueno, ahora nos vamos a poder empezar a ver y a reunir. Eso está sucediendo, es como un concepto muy común entre las personas a raíz de la vacunación. Vos decías recién que es importante mantener las medidas de tapabocas, distancia, todas las que estamos llevando adelante ahora. ¿Por cuánto tiempo tenemos que seguir con estas medidas adelante como para que justamente evitar que una vez que ya estemos gran parte de la población vacunada, no se sigan dando esos contagios que igual se pueden dar? Y bueno, yo, o sea, a ver, pensemos una cosa, no hay una pandemia como esta en el mundo hace 100 años, entonces es más de 100 años desde la gripe española. O sea que hay mucha gente, o sea, para muchos de nosotros, para la gran mayoría de nosotros, esta es la primera vez que vemos un fenómeno de este estilo. Entonces, no tenemos la respuesta de cuánto más va a durar esto, porque ni siquiera conocemos hasta cómo puede variar el virus en el futuro o lo que sea. O sea que no hay una respuesta clara para eso. Lo vamos a tener que ir descubriendo de a poco, yendo de a poco. De vuelta vuelvo a mi mensaje original, o sea, la apertura tiene que estar toda lenta y de a poco. Todos los aflojes tienen que estar de a poco. Entonces, si uno dice, ah, ahora estoy vacunado, y bueno, puedo hacer un asado con los amigos, bueno, si los amigos están todos vacunados, capaz que sí, pero no tengo la certeza de que eso no sea un problema. Entonces, ahí lo que vamos a tener que hacer es concentrarnos en ver qué nos dice la ciencia, precisamente, del lado más de los biólogos, etcétera, de hasta dónde podemos ir, del lado más de los médicos, hasta dónde podemos ir. De hecho, hay algunas recomendaciones del CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Hay algunas primeras recomendaciones que salieron hace poco para gente ya totalmente vacunada. Pero, por ejemplo, Ferragú, tenés las recomendaciones de la CDC. Se dice que la gente, al aire libre, que ya tenga las dos dosis, haya cumplido los 15 días después de la segunda dosis, al aire libre puede sacarse las mascarillas, salvo que esté en una aglomeración, como en un concierto, por ejemplo. Pero acá, por ejemplo, no hay una disposición de que al aire libre la gente tenga que usar mascarillas. No sé si la hay en Estados Unidos tampoco, ojo, ¿no? Pero hay algunos estados que sí, que sí, que sí tienen. Sí, estoy de acuerdo. Cada sociedad tiene sus idiosincrasias y es difícil. Sí, a nosotros nos costó mucho como sociedad, creo, imponer el uso de tapabocas, pero hoy en día, creo que está asustado. Sí, es cierto. Yo siempre me acuerdo, cuando empezó la primera ola en Europa, en Dinamarca, en un momento yo leí, bueno, ahora van a poder abrir las ferreterías. Yo, ¡buah! Mirá, ya estaban las ferreterías cerradas. O sea, hay diferentes sociedades, han reaccionado de diferente manera, y creo que en ese sentido tenemos que encontrar nuestra propia salida, apoyándonos en la ciencia, apoyándonos en los consejos que nos den los médicos y los biólogos en ese sentido, e ir viendo cuál es, hasta dónde podemos ir con esa apertura. Y hay que tener mucho cuidado con las variantes también, ¿no? Eso quiero preguntar, porque las variantes van a jugar un rol fundamental ahora también, según se ha dicho, sobre todo la P1, que ya está, según el Instituto Pasteur, en más del 85% de las últimas muestras. Sí, o sea, la variante P1 nosotros esperábamos que eso ocurriera. Es la predominante ahora. Se ha vuelto la predominante en Uruguay. Nosotros no nos parecía raro que eso ocurriera, lo veíamos venir. Básicamente porque en ese sentido todavía somos la provincia ciclatina de Brasil, ¿no? Vamos a seguir a Brasil por la frontera seca en todo esto. Y entonces hay que seguir monitoreando el tema de las variantes, monitoreando la efectividad de las vacunas para las variantes, que por suerte parece ser muy buena en el caso de esta variante brasileña. Así que hay que seguir vigilantes en ese sentido para ver cómo podemos ir retomando cierta normalidad, que no va a ser exactamente la misma de antes. Pero bueno, algo más parecido a la normalidad. Faragut, siempre estuvo claro que el rol del GACH era un rol asesor y que las decisiones las tenía el poder político, como es lógico en un país democrático. Pero durante mucho tiempo en la pandemia hubo, diríamos, una mayor coincidencia entre las recomendaciones del GACH y las decisiones finales del Poder Ejecutivo. Ahora parece haber una distancia mayor. Y junto con esa distancia mayor también parece haber, se ven las redes sociales, que no son termómetros real de la sociedad, pero algo indican. Empezaron a aparecer algunas críticas al GACH de la mano de gente que siente como que no está alineado con el gobierno. Antes el GACH tenía un reconocimiento prácticamente unánime. ¿Usted cómo se siente con este nuevo panorama? Y, a ver, mi rol en el GACH, y creo que el rol de todos los que estamos, por lo menos puedo hablar por el equipo de datos, que nos reunimos todas las semanas, es seguir trabajando y tratar de contribuir de la mejor manera con lo que sabemos al consumo de la epidemia. Tratar de generar la información veraz y ajustada lo más posible a las cosas que nosotros venimos observando y tratar de transmitir las alertas de todo lo que nos preocupa. Y en ese sentido, o sea, digo, redes sociales no tengo. Y creo que está, que nuestro rol va a seguir siendo el mismo, aportar la parte científica. El gobierno tiene que precisamente, como siempre lo dice Ray, tomar en consideración un montón de cosas. Y para eso fue elegido en un país democrático, como decían. Entonces, nuestro rol es aportar la información, contar cómo la vemos. Y, bueno, habrá veces que habrá medidas que se tomen, habrá medidas que no se tomen. Habrá cosas... No hay dueño completo de la verdad tampoco. En esto, o sea, no solo, no es que porque vengamos de la ciencia, tengamos la verdad absoluta sobre lo que hay que hacer. Y me remito a la frase que dije antes. Esta es la primera vez que vivimos una pandemia de este tamaño en 100 años. ¿Ustedes no se sienten tan respaldados por el gobierno ahora, como quizás lo estuvieron antes? Pero es que no, yo creo que... O sea, no es un tema de respaldo, no respaldo. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo. O sea, no... O sea, yo voy a seguir haciendo las mismas proyecciones, y los mismos estudios, y las mismas cosas. Pero independientemente de lo que piense ocurrir. No, está bien. Capaz que no respaldo. Capaz que considerados. O que se toman en cuenta lo que ustedes están planteando. Y bueno, yo creo que, mirá, o sea, siempre se puede pedir más. Siempre se puede pedir más medidas. Además, cada uno tiene su opinión personal como ciudadano, más allá del rol en el gancho que uno tenga. Y uno tiene su opinión personal. Y dice, bueno, hasta acá, a esto me gustaría que pasara, a esto me gustaría que no pasara. Y bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es ponderar todo eso y marcar el rumbo. Y en lo posible, tratar de alinearnos a todos a controlar la situación. Lo que yo sí le digo al gobierno es que calibre la gravedad de la situación en que estamos. Eso es lo que a mí me importa. Y por eso el informe este que escribimos. No podemos plantearnos como objetivo mesetear los casos en 60 fallecidos. Este no puede ser un objetivo como sociedad. Eso sí me parece que es importante y es lo que tratamos de transmitir. O sea, calibrar la gravedad de la situación y que si no empujamos los casos hacia abajo, esta situación va a continuar durante el próximo mes con un cierto impacto de la vacunación que pueda empezar a ayudar, pero que por sí sola no va a reducir los casos. Por sí sola no va a reducir los casos. Andrés, un apéndice porque tenemos que cerrar, pero a propósito justamente de los fallecidos. Ustedes en el informe señalan que ha habido un aumento de la letalidad, pero hacen una tabla con todos los departamentos y nos llamó la atención que algunos son inusualmente altos, ¿no? O sea, la letalidad ha estado en el entorno del 1%, se está acercando ahora, está aumentando un poco ese número, pero hay departamentos como el caso de Río Negro, donde la letalidad es del 4,68% y Soriano, donde es 4,01%. Son departamentos que están despegadísimos del resto. Yo me imagino que allí hay eventos puntuales. En el caso de Río Negro ha sido público y notorio que pueden haber distorsionado eso. Pero me pregunto si ustedes lograron, no sé qué tan adentro miraron de esos números y si estaban pasando más cosas, aparte de algún evento puntual, que pudieran estar generando ese aumento de la letalidad tan despegado del resto de los departamentos. Bueno, mirá, el tema de la letalidad anda en el tono del 2% promedio, ¿no? Ha subido un poquito del 1% que habíamos visto, está llegando al 2%. En algunos departamentos es cierto, es más alta, pero hay que recordar que cuando uno tiene números chicos las estimaciones son peores y eventos como el de los residenciales de Río Negro pueden tener un impacto muy alto, ¿sí? Entonces ahí yo no sería muy alarmista con estos valores todavía porque precisamente, o sea, son departamentos con una población mucho más chica y donde las cosas que ocurren, o sea, un brote puede cambiarse la dinámica. Pero sí hay que estar alerta porque un incremento de la letalidad puede querer decir varias cosas, puede en particular querer decir que nos estamos perdiendo casos. Porque la letalidad se calcula mirando la cantidad de fallecidos, que es una cosa que uno más o menos tiene bien contada, dividido en la cantidad de casos que uno ve. Entonces, la letalidad puede aumentar porque haya una variante más letal, puede ser, pero la letalidad puede aumentar también porque uno se está perdiendo casos. Y esto sería una mala noticia porque Uruguay ha tenido a lo largo de toda la pandemia un excelente nivel de testeo y de control y que ahora, por el estrés que está sufriendo el sistema, ha empeorado. El seguimiento de casos ya no es el mismo. De hecho, se dejó de hacer... Se perdió el hilo epidemiológico, ¿sí? Sí, o sea... Y no se hace más el Tetris. Y además, o sea, no se puede hacer Tetris. A este nivel de casos nadie puede hacer Tetris. Nadie lo planteó nunca desde el GACH. A hacer Tetris a este nivel de casos cuando somos uno de los países con peores niveles de incidencia por población. Ahora, Ferragut, así se calcula la letalidad, pero los fallecimientos tienen... La enfermedad tiene un proceso. La persona se contrae la infección, hay unos días que tiene pocos síntomas, luego se agrava. Si la cosa le va mal, termina en un CTI y ahí está unos cuantos días. Es decir, los fallecimientos ocurren tres semanas después de la infección, a veces dos semanas, tres semanas, por ahí. Sí, de la fecha de informe destinado, de la fecha de resultado, el promedio anda en los 10, 12 días, por ahí. Sí, de la fecha de resultado, porque muchas veces el resultado está después de que ya empezaban los síntomas, ¿no? Exacto. Entonces, si ahora estamos teniendo 2.700 casos por día, más o menos, con una letalidad del 2%, son que dentro de 20 días va a haber 54 muertos, más o menos. Es una cosa que... Lo cual daría el panorama de que en mayo no vamos a estar bien, más allá de las vacunas. Sí, parte de mayo ya está jugado, eso es cierto, estoy de acuerdo. Incluso cuando Ray habló de blindar abril, parte de abril ya estaba jugado. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, Andrés Ferragut, uno de los coordinadores del área de modelo y ciencia de datos del grupo asesor científico honorario, muchas gracias por estas explicaciones. No, muchas gracias a ustedes y disculpen los problemas de conexión. Por favor, por favor. No pasa nada. Muchas gracias, Ferragut. Hasta luego. Buen día. Chau, chau.